En esta lección vamos a especificar un poco más el problema que ocupará buena parte de nuestros esfuerzos en este curso. Se trata del problema de estimación, y por ahora nos ocuparemos del problema de estimación puntual. Anteriormente habíamos mencionado que nos interesa estudiar algunas características de una población. A estas características se les llama variables, por ejemplo, la variable edad o la variable estatura en una población de personas. Si tomamos un elemento al azar de la población y medimos una característica de interés, obtendremos un valor al azar. Así, consideraremos que la característica de interés es una variable aleatoria. Entonces, sea x una variable aleatoria con función de densidad o de probabilidad conocida f de x y θ, pero dependiente de un parámetro desconocido θ. En principio, no conocemos realmente la distribución de x. Estamos aquí considerando un problema reducido, consistente en adoptar una distribución de probabilidad para x, pero tal distribución no está completamente especificada. Depende de un parámetro desconocido, aquí llamado θ. Usaremos esta letra de manera general para denotar el parámetro de una distribución cualquiera. El problema es el siguiente. ¿Cómo podemos estimar el parámetro desconocido θ a partir de una serie de observaciones x1 hasta xn minúsculas de la variable aleatoria x? Este será el problema central de nuestro curso. Vamos ahora a explicar un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos una población de personas de ciertas características y que nos interesa estudiar la variable aleatoria x definida como el tiempo de traslado de una persona del trabajo a la casa, por ejemplo. Supongamos que hemos adoptado para x el modelo exponencial de parámetro θ, solo que este parámetro es desconocido y deseamos estimarlo con base en la información de una serie de observaciones de esta variable aleatoria. En este caso, tenemos estas seis observaciones de tiempos de traslado. Entonces, con base en estas observaciones, ¿cómo estimamos el parámetro desconocido θ? Observemos que al proporcionar una estimación puntual para θ, esto es, un valor numérico fijo, se especifica completamente la distribución de probabilidad para esta variable aleatoria. En la siguiente definición, vamos a agrupar en un conjunto a todos los posibles valores de un parámetro. Al conjunto de todos los posibles valores de un parámetro de una distribución de probabilidad, se le llama espacio parametral, y se le denota por este símbolo, que vamos a considerar que es la letra θ mayúscula. En esta definición, se habla de un posible parámetro de una distribución, pero sabemos bien que puede haber también dos o más parámetros. Esos casos también están incluidos en esta definición. Veamos algunos ejemplos. El espacio parametral para la distribución exponencial de parámetro θ es el intervalo 0, infinito. El parámetro θ toma valores en este conjunto. Para la distribución binomial de parámetros n y p, el espacio parametral es el producto cartesiano del conjunto de números naturales y el intervalo 0,1. Los parámetros toman valores en este conjunto producto. Para la distribución normal de parámetros μ y σ cuadrada, el espacio parametral es el producto cartesiano de los números reales y el intervalo 0,1. Los parámetros, entonces, de esta distribución toman valores en este conjunto producto. Y así sucesivamente, podemos considerar cualquier distribución de probabilidad y determinar el espacio parametral correspondiente, si es que hay parámetros en la distribución. Podemos considerar también algunas variaciones. Por ejemplo, en el caso de distribuciones con dos parámetros, uno de ellos puede suponerse conocido y el otro desconocido. En resumen, en este curso consideraremos la situación de suponer una distribución de probabilidad para una variable aleatoria. Pero tal distribución depende de uno o varios parámetros desconocidos en su valor. Y el problema de estimación puntual consiste en encontrar un valor específico del parámetro tomando como base una colección de observaciones de la variable aleatoria. La supuesta distribución de probabilidad es, en realidad, una idealización de la verdadera distribución de la variable. En la siguiente lección daremos mayores elementos acerca de cómo abordaremos el problema planteado. Gracias. 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 Gracias.